...yendo un importante. Tiene el bebote, Santi Jiménez. Allí está tocando, cabecita. ¡Gol! ¡Cruz azul! ...letal, porque tiene al cabecita y en este caso, con la adición en el ataque de Santiago Jiménez, ha tenido un mejor entendimiento. Aquí le mete una pelota perfecta. Hace un movimiento de adentro hacia afuera. Libera ese espacio. El cabecita entiende perfectamente que tiene que ocupar el espacio de Santiago Jiménez. Le pone la pelota justo.